Bueno, le damos la bienvenida a los miembros de la Peña Flamenca, para mis personas muy queridas, con muy buenos recuerdos, por supuesto, y también vamos a recordar al que fue su presidente, que era nuestro querido Paco Álvarez, pero que hayan tomado la rienda y lo están haciendo con mucha energía, con mucha fuerza, como a él le gustaría, que esto no desaparezca nunca, así que le vamos a dar también mucho ánimo y mucho apoyo, todo el que podamos, en lo que se refiere a la comunicación y a la difusión de todo lo que ellos hagan, así que le damos la bienvenida tanto a José Roja como también a mi querido Juan Calán, que estáis siempre aquí bienvenidos y que es vuestra casa, así que ya sabéis, que además que tenéis que decirme, Elena, que voy, que yo la apaño todo para que estemos aquí un ratito charlando de esta peña que hace ya muchísimos años que se formó, pero la vamos a recordar ahora, para los que se incorporan a un nuevo, que había mucha gente de vacaciones, bueno, en primer lugar, bienvenidos a los dos. Bienvenidos, buenos días, cordial saludo y como siempre, gracias a la Vigión San Pedro, a Elena, a Pepe, que siempre están detrás nuestra, para informar acerca de todo lo que en la peña tenga lugar, y bueno, pues a vuestra disposición para que me pregunte por lo que empezamos. Claro que sí, porque yo quiero saber mucho, porque ha empezado para vosotros una nueva etapa, y cómo se lleva esta nueva etapa. Bien, bueno, siempre que hay un primer paso, pues hay que ir planificando sobre lo que ya hay planificado, pero con unos matices de innovación y de poner a la peña ya en un nivel a la altura de los tiempos que van corriendo, con temas legales, que estaban ahí un poquito, temas de libros de matrícula, que estaban también... Y vamos, vamos progresando, ¿no?, adecuadamente, muchas veces suele decir. Como el secretario, pues este Rojas, que es nuevo en la directiva. Y usted como presidente. Al igual que yo, que he debutado por las circunstancias que eran, yo estaba fuera de la directiva, le había pedido a Paco un descanso, que ha sido nueve años secretario, y en este momento estaba fuera, pero claro, al pasarlo va a pasar esta desgracia que nos ha llegado, algo que ya todo San Pedro lo ha sentido, y en la peña flamenca más todavía, en su familia, pues ahora ha habido que dar un paso hacia adelante, y yo que estuve dentro, pues nunca me consideré fuera, pero ahora, ya sabiendo lo que sé de la peña, pues creo que la peña le hacía falta en ayudar, echarle una mano y seguir con ese trabajo que tenía Paco, que era fabuloso. Sobre todo con respecto a lo que es estrictamente el flamenco, ¿no? Ya el tema administrativo, económico, también lo llevaba bien, ¿no? Pero hay otros temas legales, ya de difusión de redes sociales y eso, que sí vamos a coger la rienda un poquito más en serio y... Claro, entonces, ¿cómo ha quedado la directiva, Juan? Exactamente ahora mismo. Bueno, la directiva, según el estatuto, tiene que tener un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y seis vocales, que es lo que actualmente hay, ¿no? Entonces, Paco hacía un trabajo, la verdad, muy necesario, que era todo el tema de las loterías, ¿no? Que en realidad es lo que a la peña más le ayuda, más que las cuotas, porque, dicho sea de paso, las cuotas, aunque las vamos a cambiar de los precios, el baremo que hay, que es corto y antiguo, pues la peña depende mucho de la rifa y de los esponsos, ¿no? Sin ellos, nada más lejos de que siguiera económicamente triunfando, ¿no? Y la peña flamenca, dicho sea de paso, con todo el trabajo que se ha generado, se ha generado para que esté desahogada económicamente, ¿no? Y es trabajo de la directiva, por supuesto, y de algunos de los socios. Antes hemos estado hablando aquí un poquito, ¿verdad?, también con el secretario, que decía, ¿cómo se llamaba la, cómo se denomina la peña, no? Es la peña sociocultural, son los flamenquitos, cómo y tal, ¿no? Y me decía, José, que usted mismo fue el que fue a registro a escribirla. Entonces, ¿realmente cómo está inscrita la peña para que ya todo el mundo... Yo no fui el primero que fue a inscribirla, fue a inscribirla, fue otra persona. Pero luego sí tuve que ir a raíz de la discusión que teníamos entre los directivos, de que unos decían que los flamencos, otros decían que no, y entonces fui y inscrita no estaba como los flamencos. O sea, estaba nada más que como peña flamenca, San Pedro de Alcántara. Sin más nada, ni más nada. Y claro, ya luego, por circunstancias, pues Paco, como le gustaba ese, y él ha luchado y ha peleado tanto por ello, y él siempre los flamencos, los flamencos de San Pedro, pero eso es una cosa más de apostilla como él, que como inscrita en el registro. Además, usted fue también presidente. Yo fui presidente en el año 67. En el año 67, o sea, que lleva ya la media 25 años, ¿no? En octubre va a ser 37, de que se inauguró oficialmente. Luego las primeras reuniones fue, creo, en septiembre del 80. ¿Qué pasó el tiempo, eh? El 19 de octubre del 80 es cuando se hizo la inauguración oficial, se hizo en la caseta de feria, que vino Luis de Córdoba precisamente, como en aquella época muy, bueno, en aquella época y ahora, cantado de bastante postín, y desde entonces para acá, pues, llevamos 37 años, va a ser ahora el día 19 de octubre. Y a usted, ¿cómo empezó a gustarle el flamenquito? ¿De dónde le viene a usted eso del flamenco? El flamenco me viene por mi mujer, que en paz descanse. Mi mujer murió hace tres años y pico, el día 21 de septiembre a las cuatro, y a ella, pues, le gustaba mucho el flamenco e incluso cantaba. Incluso aquí, en esta casa, vino y cantó zaeta, y vino y cantó otras cosas que se le pidieron. Y yo no puedo decir que no me gustara el flamenco, pero que no era lo que a mí más me llenara. Pero claro, a base de ir a concurso, y porque nosotros lo mismo íbamos a Mairena, que está, como se suele decir, a dos o tres horas de coche, que a los cantes de las minas, a la unión, a todos lados, pues ya le va entrando a unos gusanillos, gusanillos, y ya, pues, claro, te metes la directiva. Te va gustando el cante, lo tienes en la casa, y te metes la directiva, y entonces ya, pues, te acabas de perder. Porque yo en los ocho, primeros nueve años, siempre estuve en la directiva, una como presidente y otra como... Y luego ya, pues, claro, me salí y se relaja uno, va haciendo el trabajo otro, y dice uno, como sale bien, pues lo veo desde lejos y no tengo que estar... Pero ahora ya Juan, pues, claro, salió Juan, recurrió a mí, yo le dije que lo que hiciera falta, y aquí estamos codo con codo, porque él lo mismo me llama a las seis de la tarde, Pepe, ¿qué vamos a arreglar? Y nos subimos y nos liamos con un libro, o nos liamos con otro, porque, claro, como ha dicho él, económicamente, gracias a Dios, no es que estemos sobrados, pero nosotros visitamos otras peñas que ya quisieran, ¿no? Porque, claro, Paco le dedicaba muchas horas y arrañaba dinero desde cualquier sitio. Pero luego el asunto burocrático, como acaba de decir, pues quizás estaba un poquito más... Y para eso estamos los que hemos llegado ahora, para tratar de ponerlo al día y ya está. Se lleva bien con todo el mundo, yo me hace mucha gracia, porque incluso, aunque él tenía sus ideales políticos, él se iba bien con todos los políticos, porque él le tiraba a su beso, pero que era muy ansioso cuando lo escuchábamos hablar, pero es que con todos los políticos también iban a verlo al pelle y todo, iban a que... Porque con lo acérrimos que era el de su partido, y luego, sin embargo, con el otro se llevaba y lo llamaba y que daba. Una de calle a la arena y la se llevaba muy bien. Bueno, Juan, también a ti te gusta también el canto y cantas también, que también haces tu pinito, aunque no lo reconozca. Yo intento cantar a veces cuando me tuve una copa, así que para arrancarme, ¿no? El otro día es la moraga, me sale una cosita de un poquito de soleá y un poquito de recitado, un poquito de bulería, pero cortito, bonitas cortas, y tengo que estar muy justo... Yo la ventaja que tengo escucho muy bien la música, ¿no? Tengo oído para la música, ¿no? Entonces yo he escuchado la guitarra, cualquier música, y se llama coplo con la voz. No tengo voz, pero sí, sí. Sigo, sigo el ritmo y sigo el sonido de la nota. Bueno, ha ido muy importante. Más que otra cosa. Hay cantadores que tiene una gran voz y como no escuché la guitarra, el fracaso está garantizado. No, no, seguro. Pues es importante que para lo que más te gusta... ¿Cuál es tu preferido? En general, bueno, la soleada, la soleada de Alcalá es la joyita más bonita, la soleada polar. Pero en fin, cualquier cante bien hecho, e incluso, en fin, ya cante más liviano, como las alegrías o los verdiales. A mí cualquier cosa me gusta, campanillero, cualquier cosa que se haga bien hecha, es también hecha. ¿Hay algún palo de que yo he escuchado alguna vez que otra, que da más la suerte, que da más fallo? Sí, bueno, eso, lo gitano dice que la petenera, que la petenera, a lo gitano tú no hablas de petenera, que ni los guitarristas, dice esta guitarra no toca petenera, no sabe. Yo lo he vivido, yo lo he vivido en un concurso de uno de los cantadores que venía, decirle al guitarrista, ponme lo que había hace un poquito por petenera, y decirle al guitarrista que era gitano, le dice, petenera va a cantar tú, pues pocos puntos va a conseguir, porque he asegurado hay dos que la petenera la odia, y es lo que menos puntúa. Y es, yo creo que es más que nada una tradición que dice, porque luego hay cantadores, como decía Chano Lovato, que lo ha dicho en nuestra Peña más de una vez, que el marfario que tiene es que no todo el mundo se atreve con la petenera. Eso será. Algo tiene que ser. Es el marfario que dicen que da, porque luego que se han cantado letras de desgracia, pero eso se canten también los faltan. Claro, que no todo el mundo es capaz de llegar a ese tono, ¿no? De todas formas, dentro del... Hay una variedad tan extensa, están en el territorio de los flamencos, los cantes de las minas, y hay un cante que está para mí, está por encima de todo, porque además se exigen los concursos. Los concursos hacen dos cantes libres y uno obligado, que siempre obligado es la malagueña. Esos cantes más difíciles, también muy variados, ¿no? Allí hay de Juan Breva, del Mellizo, del Canario, de la Trini, ahí hay una cantidad de malagueña, pero que tiene unos matices que ahí tienen que ir al máximo, ¿no? El cantador tiene que ir con la guitarra y le pide mucho al cantador, ¿no? Y si el cantador hace una malagaña bien, tiene muchas probabilidades de ganar un concurso. Si falla la malagueña, seguro que está eliminado. Eso me lo digo como malagueña. A mí me parece muy bien, porque yo también me he conseguido, yo soy de ronda, o sea que también soy malagueña. O sea, la rondaña también, el cante de la Serrana, los cantes maravillosos. El flamenco es la riqueza que tiene, ¿no? Que está tan extenso, que a lo mejor se quedan cortos. Las actuaciones que hacemos en la peña siempre son siete u ocho cantes, no a tiempo más, ¿no? Porque es una hora de... uno de diez minutos lo que duraba, si se aparten dos, ¿no? La actuación. Pero es que hacen existamente, pues, la base, ¿no? hacen una seguirilla, una malagueña, una sola leal, y ya el resto, que es lo más difícil, y ya el resto van adornando con otros cantes más livianos para que esté a gusto de todo lo que esté escuchando. Qué bonita verdad. Pero la malagueña es una alegría. Además, tiene después la... con ese cante, esa finalización que tiene de verdiales. También la granaina, ¿no? La granaina es un cante duro. Por cierto, que... Ángel lo hacía muy bien, lo mejor hacía era la granaina. Y poca gente lo hará como... Yo he oído a Ángel de cantar y poca gente he escuchado yo de hacer la granaina. Y también termina con la bella granaina, que es una alegría, es una maravilla oírla. Bueno, la alegría es estar con vosotros y escucharos hablar, porque cómo transmitís, ¿verdad? Esa cultura por el flamenco. La verdad es que da alegría escucharos a vosotros. Pero también estaréis pensando, y a Elena, que yo he venido a hablar del cartel como el que escribió el libro, como el escritor, ¿no? Que yo he venido a hablar de mi cartel. Elena, ¿cuándo me vas a hablar del cartel? Umbral, ¿no? Y sacaba el programa y no hablamos del libro. Eso me parece que era umbral. Bueno, claro. La finalidad quizás de esta entrevista, bueno, siempre es agradable venir aquí, pero la finalidad es presentar nuestro cartel del día 29 de sábado, de julio, y bueno, a ver si la gente se anima y nos ayudan presentándose por allí, que es la mayor alegría que tiene el artista, la taquilla y la directiva. A llenar aquello, además que se pasa muy agradable, porque aquello se hace muy ameno, o sea, siempre se hace al aire libre, que también apetece en veranito hasta el aire libre, tenéis vuestra barrita, con el cual, pues, entre cante y cante, porque uno quería tomarse algo, pues, también va y se lo toma, o sea, que es que, por todo lo de esto que se mire, todo son cosas bonitas. Además, este año, el bar lo va a coger Miguel, el del griego argentino, aquí de Guadalmina, Miguel, profesional fantástico, y nos va a poner un menú quizás más extenso, ¿no? Unos churrascos ahí, un entrecoy cortadito de noche. Más consistente, ¿no? El descanso que nos podemos recuperar. No he mencionado, a ver, el festival últimamente lo hacía la Peña Flaminca solo, sin olvidar que ahí pone, festival, cante flaminco, San Pedro, Alcántara, no pone nada de la peña, sin embargo, la peña, año tras año, ha llegado a la peña. festival de cante flaminco, San Pedro, Alcántara, que es para la ciudad y para la más bella, ¿no? Y entonces, efectivamente, en la delegación de cultura, pues empezaba a trabajar con nosotros y hoy aportan una cantidad importante, ¿no? Para eso también. Porque ya los presupuestos están desfasados, el sonido, hay que alquilar cosas, en fin, ahí mueve mucho, mucho gasto, y entonces, si no fuese por el... y trae a los artistas, porque los artistas cobran, o sea que... Sí, claro. Que eso sí me ha sacado de si apago y se no ha dicho... Seguro, ¿eh? Cobra. Seguro me cobran. Es que además... Y se esperan hasta cobrar, vamos, ¿no? Es que además también el problema añadido, digamos, es que normalmente, aunque algunos de ellos ha estado también la peña nuestra, pero claro, estos son cantadores de más fuste, digamos. La peña traemos nosotros una cosa también más asequible y claro, esto cuesta un dinero que, como los esponsos, cada vez les cuesta más de colaborar. Cada vez tenemos menos de los esponsos, menos más que el ayuntamiento, a Dios gracias, lleva... Porque antes contrataban a un artista de más postín y los demás los contrataba la peña, ¿no? Y lo pagaban ayer. Entonces el ayuntamiento pagaba el más caro, llámese el día que vino a Argentina o que vino Heredia o que vino, en fin, y ahora no, ahora da una cantidad en metálico, pero ahora, claro, también están las cosas más... mirar en los ayuntamientos y hay que presentar sus correspondientes facturas, los cantadores son muy reacios a hacer facturas, pero claro, si ahora se sigue, pues hay que hacer facturas y hay que presentarlas y nosotros nos adaptamos a los tiempos, que es lo que te decíamos de antes. Antes se hacía, venía el cantado, se le daba y punto y fuera. Y claro, ahora esas cosas no se pueden hacer así. Hay que ir con los tiempos como acaba de decir igual y el tiempo ha cambiado, las normativas han cambiado y nosotros no tenemos que adaptar a lo nuevo. Bueno, vamos a hablar del cárter y quién viene este año, que se va al cante, al piano, al baile... Finalmente ha quedado así porque Paco estaba moviendo desde enero, ¿no? Y quizás antes, ¿no? Y los artistas tentativos, los que podían venir al festival y tenía un... Eso es su cuadro, ¿no? Su elenco de artistas. Pero claro, Paco fallece el día 13 de abril y ahí hay un tiempo hasta que se elige el nuevo presidente al mes siguiente, el día 13 de mayo, es que estuvo en blanco. Entonces los artistas que estaban apalabrados con él no contratados ya de firme, ¿no? Sino que estaban ahí tentativos, ¿no? Abados, se comprometían a venir, ¿no? Pues entonces desaparecieron algunos que estaban ya contratados. Yo tuve que coger otra vez el listado y finalizar y sustituir a los que no podían venir por los que están aquí ya. Y al final nos ha quedado, creo yo, ha quedado un cartel muy atractivo. Mencionarlo si quieres, nos dicen una característica de cada uno. empezando por el comenzamiento está Julián Estrada, Juanito Villar, Manuela Cordero y Remedio Reyes. Luego los guitarristas Manuel Silberia, Niño Jero y Antonio Cámez. Y hay uno que repite que, porque lo ha pedido el público que es Joaquín Pareja Obregón, el pianista, que hace una actuación fantástica, ¿no? De su música, hace un recital muy variado de todo lo que su padre hizo. Pareja Obregón estuvo también, ¿no? A raíz de Cala Altanondo es por lo que han pedido que repitiera y se ha tenido, digamos, cuenta. Yo lo entrevisté también, tenemos fotos con él. Está el cuadro flamenco de Eduardo Rebollá, un guitarrista, un maestro de la guitarra que ha recogido un grupo, entonces Paco ya lo tenía eso, tenía Paco contratado y como siempre nuestro amigo Salvador de la Peña. Únicamente que este año yo he cambiado, se va a hacer en dos partes y empieza el primero el grupo de baile. Porque también se ve que tú que en esta zona hay extranjero que le gusta mucho el movimiento y esperan en el grupo de baile y se lo ponen en la segunda parte a la mejor se cansan de flamenco y se van. Entonces este año va a empezar el cuadro flamenco. Después actuará Juanito Villar que le acompaña Niño Ero, Perkín y también Remedio Reyes que también le acompaña él, lo hemos preparado así y entonces ahí se hace un alto para que a la gente se tome una copa un ratito, media horita o veinte minutos y ya la segunda parte empieza Joaquín Párez Obre con el piano que como ya digo es un espectáculo y después Manuela Cordero con Antonio Gámez a la guitarra que dicho sea de paso Manuela Cordero es dar las voces femeninas del flamenco de la actualidad la más flamenca y más completa que se maneja ahora mismo pero en mi punto de vista mi opinión y termina ese fenómeno que puede ser hasta llave de oro ojalá lo fuera que es Julián Estrada de Puente Genil y la acompaña Manolo Silberia otro antiguo otro que toca la guitarra que le ha tocado a todos a Vivi por haber pero aquí también porque el niño también ha sido pero ahora mismo el Manolo Silberia la cuesta caro el jugador que jugador de guitarra yo no entendemos hemos entendido y a qué precio dispuesto a la entrada el mismo del año pasado 20 euros hay venta anticipada o no tiene que ser allí directamente 20 anticipada donde a tres teléfonos que tenemos en los programas ha salido el programa el grande el cartel y los programas de mano debido a que hay que este publicidad hasta último momento se está esperando hoy se van a terminar tenemos ya las entradas hechas y ya bueno voy a poner todo lo que el recinto el escenario la barra funcionando y que de la fila la noche para que empiece pondremos en pantalla los teléfonos que llameis reservéis porque siempre es mejor verdad ya hace dos días que está el cartel puesto y ya se vinieron por entrar también internet para que todo el mundo lo sepa a ver si lo coge el personal con tantas ganas como lo hacemos nosotros yo creo que me gustaría veros por allí como siempre estaremos y además una copita y allí si hay que comerse un entrego y corte y todo el lámina también nos disfrutaremos de lo que haga falta y qué objetivo más de este año porque bueno este es un objetivo que era todo esperado ya de que nos faltase en realidad esto es digamos el book insignia de las peñas hacer un festival de acorde con la ciudad y de los aficionados que hay pero ya hemos pasado por otras cosas que es tradicional que es la moraga la moraga también ha cambiado en fin de formato y para evitar que estos mayores que somos ya la gente de las peñas que hay que montar hacer los espectros retirar poner mostradores y tableros entonces este año hemos intentado hacer algo distinto y hablamos con el con el restaurante la pesquera y efectivamente nos atendieron muy bien y hemos hecho con decirte que nuevamente en la moraga aparecen 100 110 personas cuando lo hacemos nosotros y que ya se ha llegado a 160 personas que viene a su vida nos ha costado más caro porque esto está subvencionado por la peña quiere decir que el socio que tiene un chollo por la peña que paga 42 euros al año y el problema es que pensionistas somos ya casi todos los socios hay 19 porque claro estamos hablando del año 60 yo recuerdo en el 67 como les decía cuando fui presidente se hizo una gala como homenaje al socio jubilado y con una caja de vino para Martín se compraron 12 botellas las metimos en agua le quitamos la etiqueta y le pusimos el nombre grabado de cada socio que era pensionista y con 12 botellas hubo para todos los pensionistas ahora 121 que hemos puesto el libro al día de ayer 121 pues hay 19 personas que no son pensionistas porque claro es que todos miramos por mí pero bueno lo bonito que han seguido 37 años antes porque claro en el 80 yo mismo tenía 30 años y la mayoría 30 35 40 no llega para cubrir todo la cuota la mitad yo creo que es que Paco digamos se ha dormido se ha dormido un poco porque vemos otras peñas y en otras peñas se pagaba más y en esta desde el 2001 que estamos en la misma cede que se cambió de la peseta al euro se puso la cuota y no se ha movido y del 2001 al 2017 que estamos los cantadores han cambiado bastante entonces tenemos perspectiva de que en enero que se hace una asamblea un enero es informativa y otro enero es la elección de presidente porque los mandatos de presidente son de dos años pues entonces este año la informativa informaremos a los socios que con harto dolor de nuestra alma pero hay que subir las cuotas porque claro es que como él ha dicho el book insignia es este pero tenemos también la moraga y tenemos la comida del gamoná que se hace para la feria ¿no? pero es que en esa comida y en esta moraga al socio se le cobra una cosa simbólica en la sardina se le cobra 10 euros que lo que nos pusieron la pesquera nos pagamos nosotros 10 euros y en el gamoná se cobra 20 o 25 y tampoco pagamos 20 o 25 los subvencionan entonces son apañados del gamoná para poder tener eso pues claro que es todo el año vendiendo el número de lotería que tenemos cuando llega a navidad voy a guardarme la milla que este año que está pago ahí seguramente que nos va a ser una mano para que por lo menos lo metí se recuerda con cariño se respeta su nombre y si está en la memoria de todos nosotros porque además también somos conscientes de que este año de que este año mismo lo vamos a comprobar para la navidad no se venderá la misma cantidad de lotería que se vendía con Paco seguro porque Paco por todos lados que iba iba arañando con disuante dinero para la peña y hay que tener en cuenta que el número de la peña se hace en 185 series y había más de un año que se han vendido las 185 series ya hablaremos de la lotería y de un llamamiento para que seguir apoyando la cultura del flamenco que es muy bonita y que también los niños yo empiezan ahora también hay muchos muchos niños ya que cantan y son aficionados flamenco y eso me gusta digo mira cómo empiezan los pequeños se ha hecho dos o tres años en la escuela pasa que ahora estaba de obra el teatro de la azucarera pero los últimos años se han hecho aquí actuaciones didácticas para los colegios para el instituto en enseñanza media y varios colegios ahora ya hemos dos años yo me imagino que será por el tema de la obra pues ya no ha prometido la delegación de cultura que se va a volver a retomar en este tipo de actuaciones yo lo último en el último año le he presentado yo para hacer a Paco y yo me preparé unos guiones con respecto al flamenco y indicando el porqué del flamenco de dónde viene lo más básico y entonces la gente la gente escuchaban con mucha atención y respeto todo lo que era y luego la actuación que se hacía el flamenco para ellos pues ahora porque está el día ahí yo con el cartel y organizando todo pero después tranquilamente os venía un día y hablamos de todo eso parece que está grabando para allá venías y de la feria y de la feria que estaba en el mismo año entonces quedamos que van a venir próximamente para hablarnos de todas las revistas del flamenco y de muchas más cosas ya lo habéis comprometido ya está grabado ya lo podéis echar atrás ya lo he escrito te había quedado Juan algo por decir bueno nada agradeceros este interés que siempre pone y verdad esta ilusión que se palpa con la peña flamenca y quiero agradecer que le seguimos contando con vosotros in secula seculorum porque claro que sería de nosotros sin la publicidad que nos hicieran que nos hicieran un poquito que necesitamos exactamente ya sabéis que contar con nosotros para todo lo que necesite que allí estaríamos muchísimas gracias que nos hicieran se juan enhorabuena por tomar el cargo también de la presidencia que te queda muchas cosas por hacer y que esto no desaparezca y que todo se andará todo se andará todo se andará si es verdad que era muy cariñosa bueno recuerdo que en una de las entrevistas que nos hizo en el Gamonal Elena me preguntó por el escudito de la peña yo le aclaré que había dos tipos de escuditos uno que se le daba a todos los socios como obsequio y otro de oro que ese sí que me hay que comprarlo ya me acuerdo que lo recalqué así bueno pues yo de momento le voy a regalar este pero le prometo que tendrá en su momento uno de oro en estos momentos le voy a poner el de la peña que lleva cualquier socio vamos y primero pincho y luego aquí aquí queda eso que ilusión llevar el escudo de la peña porque también considero yo muy flamenca que por eso soy yo mandaluza y tengo un padre también muy flamenco así que muchas gracias que lo lleve con ilusión y por mucho tiempo muchas gracias José muchas gracias gracias a ti bueno lo voy a llevar siempre conmigo porque de verdad esto me hace a mí más ilusión vamos que todo vamos mira ya llevo yo mi escudo de la peña la silla el sombrero y la guitarra muchas gracias bueno pues vamos a hacer una pausa publicitaria vamos a publicitar volvemos enseguida y bueno pues ya sabéis el día 29 todo a acudir a este a este flamenco a este festival flamenco que va a ser vamos inolvidable para todos así que anotarnos los teléfonos y llamar gracias gracias ¡Gracias!